Si cruzas este valle Sin luz en tu camino, fatigado Si nadie en tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es vida y fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo por palomas desde el cielo El bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio el te hará con su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo Cordero Él vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio el te hará con su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo 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 Todo el tiempo para ella